Hola, ¿cómo están? En este video te voy a contar todos los trucos que hay para ahorrar mucho dinero comprando en Mercado Libre. Son 10 consejos claves que te van a ayudar a comprar al mejor precio. Y si te interesan estos consejos, solamente te pido que nos dejes un me gusta, te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, y que compartas el link del video con tus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que usen mucho la plataforma y quieran ahorrar en sus compras. Empecemos. El primer tip que tenés que tener en cuenta para ahorrar en Mercado Libre es mirar el historial de precios de un producto. Esto se puede hacer a través de MercadoTrack. Esta herramienta es muy fácil de usar, es gratis y está muy bien diseñada. Mira que te muestro. Lo único que hay que hacer es copiar el link del producto que te interesa y lo vamos a pegar en la herramienta que nos va a mostrar cómo cambió el precio en los últimos meses y vamos a poder ver cuál es el mejor momento para comprar. También tenemos esta función de dólar en donde nos va a mostrar la evolución del tipo de cambio. Entonces vamos a tener un momento en donde el tipo de cambio subió más que el producto y al revés como es en este caso. También podemos hacer juegos de ver cuánto está en dólares. Por ejemplo, en este momento serían 145 dólares y si nos vamos a los últimos meses, vamos a ver que está un poquito más caro en dólares. Para todo esto nos va a servir MercadoTrack. Es decir, nos sirve para ver la evolución de un producto y saber cuándo es el mejor momento de comprar. El número 2 seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero hay mucha gente que todavía no lo sabe. Si querés ahorrar en el costo de envío de un producto, te recomiendo que armes un carrito con varios productos que estén almacenados en full. Estos productos están almacenados en los centros de distribución de MercadoLibre y se envían todos en un mismo paquete, por más que sean de distintos vendedores o de montos bajos, y por eso si superás el monto mínimo de compra con varios de estos productos, el envío es gratis. Además, al comprar productos que están almacenados en full, podés estar seguro de que están en buen estado y de que te llega por una empresa confiable. Esto es así porque los productos almacenados en full ya fueron verificados por MercadoLibre antes de estar disponibles para la venta, y además son enviados únicamente por empresas que están dentro de un ranking propio que tiene MercadoLibre, donde solamente están las mejores empresas de envíos. El truco número 3 es para las publicaciones tipo catálogo, en donde compiten todos los vendedores por el mejor precio, y solamente aparece el que supuestamente tiene el más bajo. Pero si seleccionamos en opciones de compra, podemos encontrar ofertas mucho más baratas de otros vendedores que no están posicionados. Por ejemplo, en este caso del televisor, vemos que el mejor precio que muestra catálogo, es decir, lo primero que te muestra MercadoLibre, no es el más barato, sino que si vamos a esta sección, podemos ver que hay otros vendedores con un precio mucho más bajo todavía. Por lo tanto, hay que buscar en esa sección el precio más bajo y no el primero que te muestran. El truco número 4 es buscar la tienda de MercadoShops del vendedor, si es que tiene. En este caso vamos a tener que investigar un poco, pero los vendedores de MercadoLibre que tienen una web propia en MercadoShops, que es una plataforma similar a Tienda Nube o a Shopify, pero de MercadoLibre, pagan una comisión más baja por vender ahí en comparación de lo que pagan si venden en MercadoLibre. Esto significa que algunos podrían llegar a tener descuentos y precios mucho más baratos en su tienda de MercadoShops que en MercadoLibre. Además, es importante mencionar que MercadoShops, al ser de MercadoLibre, te ofrece la misma protección y garantía de compra si compras en su página de MercadoShops. Es decir, es lo mismo, comprar en MercadoShops o comprar en MercadoLibre son exactamente iguales. El truco número 5 es un tip muy importante para ahorrar y es pagar en cuotas aprovechando las promociones con tarjeta de crédito. MercadoLibre suele ofrecer promociones con tarjeta de crédito de algunos bancos muy específicos que podés verlos desde esta sección. En este caso solamente tenemos el banco HEBC y sus tarjetas AccessNow. Y si querés saber cómo tener estas tarjetas, podés mandarnos un mail al correo que te dejamos en la descripción para que tengamos el contacto directo con un asesor del banco. Además, recordá que si podés esperar al cierre de la tarjeta para comprar en un pago o en cuotas, esto te va a permitir patear el pago para el próximo resumen y poner ese dinero, si lo tenés disponible, en algún fondo común de inversión o en algún instrumento financiero y esto te va a dar algún rendimiento. Esto es algo muy básico, pero que algunos no lo tienen en cuenta y ahí podés ahorrar bastante en tu compra. El número 6 está relacionado con el anterior y es que tenemos que tener en cuenta que MercadoLibre no suele tener buenas tasas de interés para otros bancos que no sean los que mencionamos. Por lo tanto, saber si nos conviene pagar más caro en cuotas fijas o al precio de contado es muy importante, como en este caso, por ejemplo, pagar en un pago significa 199.000 pesos y pagar en 6 cuotas es mucho más caro. Una herramienta muy buena para saber esto es Infleta. También es gratis, es muy fácil de usar y te lo muestro ahora a continuación. En este caso hay que colocar el precio de contado, o sea el que aparece en la publicación, y el que pagarías en cuotas fijas con recargo. En este caso vemos que nos conviene pagar de contado porque la tasa de interés es muy alta, como decíamos, pero si tenemos las tarjetas HBC, básicamente no estamos pagando de interés. El truco número 7 y también relacionado con los dos anteriores es comprar siempre en publicaciones clásicas. Las publicaciones clásicas de MercadoLibre por lo general, o casi siempre, tienen un precio más bajo que las publicaciones premium, o sea las que tienen cuotas sin interés o mismo precio en tantas cuotas. En realidad los vendedores pagan una comisión mucho más alta por estas publicaciones, costo que se traslada al precio de venta, y por eso el mismo producto sin cuotas es hasta un 30% más barato que uno con cuotas premium. En realidad lo que pasa es que muchos vendedores crean dos publicaciones iguales, mismo producto, pero una clásica y otra premium más cara. Con esto no estamos diciendo que esté mal, sino que son distintas promociones y formas de ventas, pero está bueno tenerlo en cuenta a la hora de comprar. Es más, podemos utilizar Infleta de nuevo para ver qué es lo que nos conviene en este caso. Por ejemplo, en precio de contado vamos a poner la clásica y en el precio total en cuotas vamos a poner la premium, que nos da 6 cuotas en teoría sin interés. Al calcularlo vamos a ver qué nos conviene. Y bueno, en este caso nos conviene en cuotas. ¿Cuál es el punto acá que está estimando una inflación del 12,8%, pero si Argentina llega a bajar a inflaciones de un dígito, hay que ver si ahí nos sigue conviniendo comprar la premium o la clásica. En vez de un 12,8% vamos a bajarlo a un 8% mensual, inflación de un dígito que es algo más normal para el país, y probamos de nuevo con 6 cuotas. Y en este caso vemos que nos conviene el contado. Es decir, Infleta nos da un estimado muy bueno para saber, en base a la inflación, si nos conviene o no. Obviamente en periodos de alta inflación nos va a convenir pagar en cuotas. Y abajo vamos a tener esta sección donde dice qué pasaría si nosotros tenemos el dinero disponible y en vez de pagar de contado pagamos en cuotas y ese saldo lo ponemos en algún instrumento financiero. Acá nos da dos muy básicos que son Mercado Pago y Plazo Fijo, pero bueno, en algún otro que dé más rendimiento seguramente nos convenga incluso todavía más hacer esa inversión. El truco número 8 es que ahora Mercado Libre ofrece cupones de descuento que podés usar para ahorrar un poco más en tus compas. Estos cupones están en esta sección de la web, pero cambian constantemente. Hay códigos desde el 5% off hasta 50% de descuento, pero con el famoso tope de descuento, algo que personalmente no me gusta. Pero bueno, esto hace que en productos caros, el ahorro real o el beneficio sea mucho menos que el porcentaje que nos dicen. Obviamente el 10% de descuento de un millón, si tiene un tope de descuento de 10.000 pesos, no va a ser lo mismo y no va a ser el mismo beneficio. El truco número 9 es ideal para comprar productos importados y es comparar los precios en Amazon. Si estás buscando productos importados, te recomiendo que compares precios en Amazon de Estados Unidos antes de comprar en Mercado Libre. Mirá que te muestro. Para esto hay que entrar en Amazon y colocar el código postal de Miami para ver los precios de la plataforma, porque si no, no te lo va a mostrar. Y acá también podemos usar una herramienta como MercadoTrack, pero que en Estados Unidos se llama Equipa. También te permite ver el histórico de precios de un producto en Amazon y mucha información valiosa sobre el historial, sobre el promedio de venta y demás información del producto. De esta manera, multiplicando por el tipo de cambio, vas a poder ver si el precio en Mercado Libre es realmente competitivo o está cerca de lo que se vende al precio internacional. Y el último tip de este video es pagar con cupones de Rappi Pago o Pau Faf. Ideal para cuando estamos en esos días de contexto político o económico que trae volatilidad a los mercados financieros y sube el dólar en todas las cuestiones. Porque pagar con cupones de Rappi Pago te permite congelar el precio de un producto por un plazo determinado. No te aseguran el stock, pero si hay una fluctuación en el precio, sube el precio del producto, el costo que vas a pagar está congelado en el bujo. Y bueno, estos fueron 10 trucos para comprar el mejor precio en Mercado Libre. Espero que te hayan servido, que los aproveches. Y si conoces algún otro tip, consejo o truco, déjalo en los comentarios, así lo aprovechamos entre todos. No olvides dejarme tu me gusta, suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.